Tecnologías de la Información y Comunicación, recibimos a Lara Torres Julián Arturo. De la modalidad de PIS, con un promedio de 9.7, como ya habíamos mencionado, ella se encuentra afuera en Panamá, continuando con sus estudios, así es que Luisa Fernanda Arzate Aguirre recibe su reconocimiento, su mamá o su papá. Aquí le damos un fuerte aplauso, felicidades. A medida de la modalidad PIS, en la carrera de Procesos Industriales, con un promedio de 9.69, recibimos a Abril Cecilia Talamantes Chávez. Fuerte el aplauso, con el promedio de 9.57. De Tecnologías de la Información, el aplauso es para Daniel Eduardo Franco Rubio.